La tarde de ayer jueves trascendió que Eduardo Medina Mora presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este viernes se ha confirmado la información. El ministro Medina Mora ingresó al alto tribunal en marzo de 2015. Su periodo terminaba como ministro en 2030, pero ayer presentó su renuncia. Actualmente Medina Mora es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por haber recibido transferencias que no corresponden a sus ingresos. La Fiscalía General de la República también lo está investigando. De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Corte proceden por causas graves y una vez presentadas se someten para su aceptación al presidente de la República, que ya lo aceptó, y el presidente lo envía al Senado de la República para que también se procese la renuncia y después envía una terna para que se defina quien lo sustituya. Y en su conferencia de prensa de esta mañana, desde Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Confirmó que la renuncia se turnó a través de la Secretaría de Gobernación ya ayer mismo al Senado de la República, que es la instancia que tiene que analizar los detalles de la dimisión de Medina Mora. López Obrador consideró que el ministro quiere atender las denuncias presentadas en su contra y que, como ya comentábamos, investiga también la Fiscalía General de la República. Esas fueron las consideraciones del presidente, quien aceptó la renuncia, claro, de Medina Mora. Y también desde Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el arranque del programa La Escuela es Nuestra, que va a comenzar a implementarse en ese estado de la República y progresivamente en todo el país. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, afirmó que el programa tiene el objetivo de que las comunidades educativas participen en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas. Agregó que primero se hará un diagnóstico de cada escuela, luego se hará un plan de trabajo para que se decidan las acciones a implementar, además de que se van a rendir cuentas informando a padres de familia y autoridades sobre el uso y destino de los recursos que van a ser entregados directamente en las escuelas. Autoridades del norteño estado indio de Mahidra Pradesh denunciaron el robo de una parte de las cenizas de Mahatma Gandhi en el marco de las celebraciones de su 150 aniversario, el 150 aniversario de su natalicio. Los hechos se registraron en el monumento de Bapu Bawán, en la ciudad de Rewa, en Madhya Pradesh, donde se encontraban depositados partes de los restos mortales de Mahatma Gandhi desde 1948, luego de sus asesinatos a manos de un extremista hindú. Y de regreso en nuestro país. Esta tarde, una pipa explotó en la terminal marítima de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, dejando el saldo de una persona muerta y dos heridas. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en el muelle poniente de la terminal marítima que está en el municipio de Paraíso, en Tabasco, cuando una góndola con varita, que es un material de perforación para pozos petroleros, estaba descargándose. Vino entonces la explosión. El sitio fue acornado por personal militar, quien resguarda la zona para permitir el paso a los peritos y se hagan las investigaciones correspondientes. Y el volcán Popocatépetl cumplió una semana de intensa actividad. Esta mañana de viernes registró una explosión moderada, lanzó material incondescente a las laderas, provocó una gran fumarola de casi 1.2 kilómetros de altura con dirección al noreste. Pobladores de los municipios de Catzingo y Ozumba, en Amecameca, en el estado de México, han manifestado su preocupación porque la tierra, dicen, registra constante vibración debido a la actividad del volcán, que está derivando en daños a sus viviendas que ya estaban afectadas desde septiembre de 2017 por el sismo, pero ahora la constante actividad del volcán les tiene muy preocupados. Hasta aquí lo más importante que se ha generado e información hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen, le doy las gracias, que tenga un inmejorable fin de semana. Recuerden, lo esperamos el próximo lunes en nuestra edición radiofónica y en redes sociales de Claro Directo en vivo. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro Directo, MX.